No, empecé con la música aquí, desde los 90 todavía. Antes tenía un grupo literario que se llamaba La Familia Azul. Es ahí donde empiezo a descubrir todo lo que es la literatura peruana y tener paciencia para leer. ¿Te lleva la música, la literatura o la música era parte de ti? Sí, las dos cosas, porque ya en casa, mis padres vienen de muchos, pero igual vine aquí. Yo nací aquí justo en el Agustín, pero tuve que viajar a la Orguía porque mi padre empezó a trabajar allá. Entonces ahí descubro todo el mundo del centro, del centro del Perú, a través de la música que era hermosísima. El Guaymo, la Chominada, varias cosas que empecé a disfrutar en la Orguía. ¿Y tu primera incursión en la música? Eso fue cuando ya bajamos con el amigo, salimos de la plantera del Agustín y hicimos, a un amigo se le ocurrió hacer lo que es la nave de los prófugos. Y que nos instalamos ahí en la escalinata de la Villarreal cuando había todavía gente que vendía vinilos, discos antiguos, todo, que era un sitio casi rebuscado por gente que venía de todos lados para conseguir los discos de rock que así nomás no se conseguía porque era una zona rock. En la escalinata de la Villarreal, menos mal que en ese tiempo los de la universidad no votaban, la gente los consideraban ahí, ya los dejaban. Y entre todas esas cosas nos metimos ahí con ese proyecto de nave de los prófugos, que era una especie de... Le da otro matiz a lo que es un puesto ambulante, ¿no? Porque era una forma de una nave, le habían puesto una pequeña... ¿Cómo dice? Un velo, como un velero, ¿no? Y una forma de pirata con la hada de anarquía que en ese momento estaba un medio anarquista. Y ahí aparecieron todos los subtes, bajaban todos los subtes, ¿por qué? Porque hacían su fanzine, ahí pasó Anil F, pasó Pedro Cornejo en su época. Y todos los grupos de música subtes pasaron por ahí, ¿no? Y se sentaban alrededor, nosotros vendíamos Silvio Rodríguez, Pablo Néstor, que empezamos a conocerlo, ¿no? Imagínate, y todo lo que era en ese momento, pues, la efervescencia, digamos, de izquierda, que estaban escuchando Intilimán, Pilapayú, ya por ahí entraba hubieros también, ¿no? Cosas así, ¿no? Y había un redescubriendo de esas cosas, pero ¿qué? Éramos piratas, todo era pirata. Pero la gente iba y venía ahí, como veían que vendíamos esas cosas, los subtes empezaron a hacer sus propios cassettes, ahí se empezó a vender todo, que chido, ¿no? Y loco, porque la gente empezó a hablar, las corporaciones que había ahí eran de filosofía, de filosofía, pues ambulante, ¿no? Pero de clase con clase, ¿no? Hablaban de Nietzsche, de Hayden, de Zap, esas cosas, ¿no? Era impresionante, o sea, es ahí que empiezo a ligarme un poco con la cuestión musical, ¿no? Se podía cantar en español, se podía hacer, ¿no? Y ahora empezamos a escribir, yo empecé a escribir música, ¿no? Empezamos a armar una cosa acá en el Agustino, ¿no? Como Jarras, la sonora, camuflaje, un poco de la primera generación que hubo acá. Y, bueno, como Jarras, tuve el éxito que tuvo, ¿no? Estuve tres años fuera, y en esos tres años acumulé una cantidad de dinero con lo cual podía venir acá y grabar un disco. Al principio empecé con la banda, de la cual salió un EP. Me fui, dejé el EP, pero no era satisfactorio para mí, entonces regresé, y de cinco temas nada más. Cuando regresé hago doce temas, ¿no? O lo meto unos siete más, ¿está bien la cuenta? Sí, ¿no? Y este... Y logro hacer, pues, lo que es el disco Procesión, ¿no? Eh... Y tuve que partir, ¿no? Para mí era sacar el disco, sacarme el clavo de esos... Ese tiempo que he trabajado, a pesar de la desilusión de gente que ha abandonado el proyecto, y yo mismo conseguí ese proyecto, ¿no? Y este... Pero cada vez que venía, menos mal que los amigos estaban presentes como para poder tocar ahí lo que habíamos hecho. ¿Con los mismos chicos que antes? Sí, de una manera de reconciliación de las cosas, ¿no? ¿Qué? Porque ya están los discos, ¿no? Y cada vez que vengo acá disfruto esas cosas. Disfruto, o sea, no pretendo, pues, el estrellato, solamente hacer lo que está ahí, lo que está adentro, ¿no? Y si soy bien, bienvenido, pero por el momento estoy satisfecho con las cosas que hago.